¿Qué tal saludines y no saludines? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Como ya vieron, vamos a hacer una broma en la calle. Así es, el suelo es lava challenge, pero en mi bonito pueblo en el que nadie reacciona, como en los videos de Estados Unidos, el DF, etc. Simplemente quise ver cómo reaccionaban aquí, así que acompáñenme a ver cómo reaccionan en Tecuala, Nayarit. Así que, ¡el piso es lava! Buenas tardes, disculpen, ¿les puedo decir algo? El piso es lava. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se están quemando. Es que el piso es lava. ¿No lo han visto ese juego? Sí. ¿Y ya lo quemamos? Sí. Oye, disculpa, chico de negro, chico de negro. El suelo es lava, el suelo es lava, el suelo es lava. El suelo es lava. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, eso es todo. Eso es todo. Buenas tardes, disculpen, ¿les puedo decir algo? El suelo es lava. Cinco, cuatro, tres, el suelo es lava. Dos, uno. Se quemaron, no. Disculpen. El piso es lava. Cinco, el piso es lava. Cuatro, tres, dos, uno. Se quemó y ganó bien. Chocala. Oye, disculpa. El piso es lava. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Te quemaste. El piso es lava. Ya sé. El piso es lava. Una, dos, eso es. Eso. El piso es lava. Una, dos, tres, eso es. Hay que seguir jugando Pokémon. Hay que echarle ganas. Eso es. Cuídense. El piso es lava. Vladi, el suelo es lava. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Yo encantaba. Yo encantaba. Me avanzó. Se quemó. Disculpen. Voy a decir lo mismo que hace rato esta muchacha. No sé si... Pero es que el piso es lava. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ni modo, te morí. Se está bien. Se murió. Bien, bien. Todos los que sobrevivieron, chóquenla. Bien, bien. Bien, no, no me odies. Bien, bien. El piso es que te ame tu pulso. Ay, sí. Como si estas cosas pasaran. Yo quiero que me ame. El piso es... El piso es qué? El piso es comida. No, pues yo sí quiero comida. Si quieres me quedo aquí. El piso es... Eres al portu, eh. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte acá abajo. También recuerda que todas nuestras redes sociales están acá abajo en la descripción. Por si quieres ir a Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ahí estamos. Si quieres que te mande un saludo, también comenta. Mándame un saludo, RicoBoot, por favor. Bien, pues si te estoy diciendo las reacciones no se me hicieron tan chidas. Pero lo que sí debes recordar y bien es que si no te suscribes vas a tener un hijo como yo. Adiós. Todo lo que te estorba no debes cargar.